Ritmo Latino Linda, cuando creo estar contigo Me despierta cualquier ruido Y dormir no puedo más Si tus caricias agradables En mis sueños son tan reales Y no quiero despertar Te voy a enseñar Cuando a mi lado es desfiel Te daré Bueno pues amigos nuestros, buenas tardes Vamos a comenzar como cada lunes Y bueno pues hoy quiero mandarle un saludo especial Bueno pues a usted que me está viendo, me está escuchando Muchas gracias Que estamos comenzando este programa Vamos a enviar los primeros saludos Que nos acompañan en este programa Así que palmas les enviamos un saludo super especial Por supuesto a ustedes Que siempre nos hacen el favor de dedicarnos Un poquito de su tiempo para escucharnos Para mandar sus saludos Y nosotros con mucho gusto estamos aquí Bueno pues para eso Vamos a dar saludos Así que comenzamos Cumbia Cumbia Y esta noche Ritmo latino Cumbia Vamos a comenzar así señoras y señores Con el tema de Luna Escúchalo para dedicarse a mis canalitos Las Torres Gemelas Allende Cholo Esa noche, Luna Escúchalo Se llama Luna Para comenzar Odisar Dice saludos a la CKTV De Morales Estado de México Buenas noches, bienvenidos a La Raja ¡Órale! ¿Vamos a Odisar? Dice saludos a la CKTV Desde California Mucho especial sí señor Dice saludos a la banda Toda la banda loca San Isidro El famoso esme Esta noche Es la perdono y dile Venga el tema de Luna Móximo 2 de agosto En Santiago San Isidro Sonido Valdes Perraco y Mita Organización Panchitos Totalmente gratis También nos vemos Lula A mi lado de Luna Lula Cucumbia Lula Lula Venga los quinteros de a todos Díganme Por hoy Estas noches todos los quinteros Es capimino Vamos a Cuerra Estas noches La chica está ¡Órale! Y en las padrugadas Mi nombre dirá Y en las padrugadas Mi nombre dirá Y en las padrugadas Que bonita la guitarra Esta noche el tema de Luna A comenzar, venga para el servi Con las canciones Esta noche, muy bien que se viva siempre a la rejona Un saludo a la banda roja San Isidro, famoso Esme Esta noche Así comenzamos Esa noche en Luna Dice Venecita, mijo Alexis, venidos, felicidades Un saludo a los instructores De Santiago San Isidro Hasta Güem, Güem Nuestro y yo Esa noche, Luna Saludos a Ritmo Juan Paco el pobre Esa noche nos acompaña Hasta León, Guanajuato Se me unido argentinazo Ya nos acompaña la güerita Pérez Esa noche, ya presenta aquí los donos del sabor Llego y tengo la banda De San Pachito 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 Esa noche para el surdo Ya nos acompaña el famoso surdo Saludos a mi pequeña Nelly Estamos Son 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 ¡Esta noche, damos caballeros! El tema de luna por supuesto Así estamos comenzando a todos y canos, ustedes en este programa especial Ya nos acompaña los vatos locos sobrue, el famoso Víctor Saludos a José Soto que ya conectó Sí, por supuesto se conectó Manuel Sánchez presente contigo la gente de Chicago y Lino Eso es la banda del Báñe de Chalco Esta noche nos acompaña la banda del Báñe de Chalco Muchas gracias por supuesto a Consuelo que ya está presente para mi y todas las chocosabrosas hasta la cual pan esta noche así que vamos a ir avanzando amigos nuestros seguimos adelante con ustedes ya nos acompaña y tenemos una participación más y menos que de sonido fantasía como cada lunes en este programa especial así que vámonos con la presencia y participación de sonido fantasía aquí está fantasía bueno pues bienvenidos hoy un poquito de volumen al micro bueno pues hoy ya estamos hoy totalmente listos, totalmente instalados bienvenidos a todos ustedes a la gente que nos sigue a través de facebook, a la gente que nos sigue a través de las redes sociales hoy en esta tarde vamos a continuar vamos a seguir ya hoy compartiendo cabina con mi compadre ritmo latino hoy en esta tarde vámonos adelante, vámonos adelante con la música el número que nos dice hoy y ya llegó la organización más pesada vámonos así iniciamos hoy y dice ese ritmo y el sabor hoy en esta tarde nochecita escucha escucha hay otro en viaja interés subido machanga así iniciamos hoy en este round vámonos y dice un saludo para para Jorge Soto hoy en esta tarde dice para la hermosa chica Scrappy hoy ya nos acompaña ya llegó ese cumbida desde los los monaquillos de la 20 hasta León Ganajuato y dice y dice dice de regreso la miri y la las la choco la choco sabrosa carne y la mon hasta Naucalpa vámonos y dice un saludito para sonido energy desde Amosso dice para saluditos hasta Tlaxcalita la Bella y eso de parte del rojo vámonos y es el ritmo sabroso hoy dice para el coca el niño el niño de cristal Obstocipa un saludo para la panadería y el vallazo en cadenas en jersey toda la banda manía hoy saludo para el pequeño PC para el poque y la voz y esta palabra México desde Amosso la Scrappy el men el niño amor 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 hoy con quien fantasía un saludo para la Flaky Fernández dice para la nena López y la pequeña y ahora se dice estamos iniciando hoy hoy como todos los lunes la presencia de fantasía y ritmo latino hoy y nadie frío dice para el coca saludos para la Marbella desde San Pablito vámonos saludos desde Puebla alis alis y she para la Flaky Fernández saluditos a mi gente de neo yeltsin dice para el cepi desde león guanajuato ese es esa y dice esto se llama todo lo encuentro en ti hoy con el ritmo sabroso saluditos para sepi desde león guanajuato eres todo para mi eres todo para mi y se manda un saludo para perrón en Brookings hasta Brookings Nueva York ya se pasó la lista del famosísimo Joe de Toluca saluditos para ese entrevista hasta Trinidad la raza loca un saludo desde Tlaxcalita la Bella y Zompatepec saluditos para Cristian y Javier vámonos ya se pasa hoy en esta tarde de la organización más pesada los padrinos de la cumbia dice para Tiana la cachonda ahí está para Tiana vámonos la presencia de fantasía hoy hasta ahí nada más el tema hoy iniciando hoy como todos los lunes en esta tarde vámonos adelante ritmo latino ritmo latino cumbia bueno pues vamos a mandar todos los saludos un saludo para Cebis de parte de Silvia un saludo para el famoso chicharrón bueno pues en la poniente conservatorio por supuesto agua dulce agua salada llegaron los ojos rojos anunciando su llegada para el famoso mala cholo perri la pequeña Isa con quien esta noche ritmo latino dice no está lloviendo ni mucho menos está tocando el ritmo latino que está tocando muchas gracias saludos carnalito Pedro Salvador saludo saludo muchas gracias saludo para Manny Vázquez hasta la Leucalpan por supuesto saludo para mi compache onda de vacaciones mi compache sí por supuesto landeros saludos para el chapano desde Chalco estado de México presente con sonido y el ritmo latino bueno pues vamos a mandarles un saludo especial por supuesto a la gente que nos estuvo acompañando allá en el solco el día viernes estuvimos allá con los quicks qué bonito evento puro rock and roll allá allá sí sí por supuesto para que también escuchen que también nosotros ponemos rock and roll y no del lorban al estilo de esta serie seguimos avanzando racona esta noche con sí por supuesto acompañado de sonido fantasia ritmo latino cun 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 órale vamos a complazarnos con un tema que me ha realizado pide y pide y pide y pide dice llegamos para quedarnos buenos a pueblitos del monte esta noche saludos para mí para para mí desde Guadalajara Jalisco esa noche cun 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 ya ven a la cumbia candela ritmo latino cun 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 órale chingón el acordeón esa noche toros los destructores Santiago Sanicilla esa noche nos acompañan y nos escuchan a Jan West New York esa noche saludos carnal a Santa Luca a mi pequeña Nicole que lo quiere un ching cu 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 cun 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 e Esa noche Esa noche A Chocos a Rosas Eri Carmen Esa noche Nos acompaña la pequeña Anely Ritmo Latino Ya nos acompaña Prociades Romero Romero Récord Toda la baja del Broughton Y da Esa noche Romero Récord Ya nos acompaña Venga la cumbia candada El famoso Víctor A los locos Estados y a los machos locos Con Lucas Estamos para el Willy Ya nos acompaña el famoso Willy Esa vida El cielo cayó Un saludo Para mis hermanos Marcos el famoso Y señor Ya ha llegado Chocomiles Plus Ya nos acompaña Estados y Chocomiles Plus Venga para el Gordo Alufo Roy El famoso Vibis Venga 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 la cumbia candada Ya llegaron Esa noche Nocturnenes Ya nos acompaña Nocturnenes Del bulevar Del bulevar Carlitos Nocturnenos Cabrón 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 Y Diego Miguel Para el sonido Nocturno Allí en la colonia Donde va su mi carnal Armando dos alos Esa noche Saludos a la banda Luga Allá donde Venga la cumbia candada Venga la cumbia candada Venga la cumbia candada Esa noche Ya nos acompaña Damiro Jiménez Morales Un saludo Carral Un saludo ¿Odyssey? ¡Ale! ¡Todos los cuatro brothers! ¡Que San Panchico Jotlavo! ¡El famoso Chalucín! ¡Venga para atrás! ¡Dominos! ¡Cabrón! ¡Dominos! ¡El famoso Macha! ¡Esa noche Los judas ¡A la libre! Ritmo Latino Bueno, pues, vamos a ver La cumbia candada En este programa Para seguir avanzando En ustedes Adelante el sonido Fantasía Bueno, pues, vamos Adelante con la música Vamos adelante Vamos a mandar Unos saluditos Dice Desde San Jacinto Bolivia De la tierra Del maestro Andrés Landero Rey La cumbia Hoy en esta tarde Dice Todos sus Ahijados Premos salvadores Daniel Leo Auri Alex El Coco El famosísimo Chucho Y la pequeña Monse La banda de los Lavaderos Ese Jarocho El Benito Chupitos A Chimponcito Y la bandera San Antonio Hoy en esta tarde Vamos adelante Vamos con la música Hoy en esta tarde Vamos adelante Vamos adelante Vamos adelante Vámonos un tema Para recordar Hoy Un tema Sabrosito Y dice Vámonos Esto se llama Un poblano En California Y dice Sabroso Saluditos Para el Matracas El Juan Juan Antonio La Magdalena Contreras Vámonos Y dice Dice Cordial Enzora Eso de parte De Ángel Campos Desde Puebla Sonido De Manci Dice Para toda la banda De los hermanos Pedro Milteco Y Nex 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 La Banda Es el Coro Eso es un poblano En California Y dice Dice Para sonido Laser Julieno Guionni En esa tarde Dice Manos un saludo Para el inglés Eso de parte De Guine Dice Para el Cosco Coletas Y toda la banda De Santocho Vámonos Y dice Dice Para sonido Catrín Desde Cuernavaca Vámonos Toda la gente De Cuernavaca Hoy Fantasía Dice Para Beto Y toda la gente De Tlaxcala Dice Toda la banda Para sonido Extraño Desde San San Pablito Zonchitza Un poblano En California Dice Dice Para ese pollo Hasta las piedras Ese Cristian Aguilar Pongan Una música Sonidera Romántica Ahí va Más adelantito Dice Para la Organización Niña Organización Niña Hoy ya Nos acompaña Vámonos Y dice 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 ¿Por qué no? Hacen falta Saber Hacer Rimas Ni mucho menos Saber Bailar Solo Basta con Saber Apoyar Desmadrimas Desmadrosas De la noche De la noche Hoy Siempre apoyando Con su sello Perro Fantasía Vámonos Para Marina Islas Hoy ya Nos acompaña Un saludo Para Sonido Éxtasis Etlacatepeque Etlacatepeque Hoy nos acompaña Dice Vámonos Es un poblano En California Hoy Dice un saludo Para Eduardo Piña Y sus Mandarinas Manda un saludo Para Geel Dice Para Chipotes Y su amor José Luis Tepeyanco Las caritas Siempre con Geel Fantasía Ya se va Teba Un poblano En California Por favor Con la cumbia De los Esferal De los Pimopes Dice Para mi Pequeñita Tania Y mi amor Letty Con mucho amor Con el sello De la casa Fantasía Un saludo Para toda la Familia Islas Hoy que ya Nos acompañan Esta tarde Dice saluditos Gente bonita De Hidalgo Para Gaby Valles Ya se va El tema A con eso Se va El tema Un poblano En California Bueno pues hasta ahí Adelante Ritmo Latino Cumbia Ritmo Latino ¡Órale! Bueno seguimos avanzando Hoy los nuestros Vamos a mirar Saludos a Gael Que nos acompañe Mando un saludo Están para Gael Sí por supuesto Y Dauri ¡Ah qué pinche! Apellido tan chingón ¿Eh? Los famosos Chipotes Y Yoselin Por supuesto La gente de Tepeyanco Tascala siempre ¿Con quién? Ritmo Latino Esa noche para Martín Dice para Llor De Xochemil Con saludo especial Sonido de ritmo latino Muchas gracias Mosa Carrera Con saludo especial La Mosa Carrera Para mi pequeña Tania Y mi amor Leti Con mucho mucho amor Con un sello de casa Ahí está Ritmo Latino Bueno pues seguimos adelante Damas y caballeros Más música En este programa Es decir Por supuesto Por el famoso Sporker ¿Cómo le gusta este tema? Lo vamos a complacer Con mucho cariño A mi canal El famoso Sporker Y los primos De Amagocha ¡Hasta noche! Ritmo Latino Vamos a dedicarle este número Por supuesto A los primos De Amagocha El famoso Sporker Y por supuesto A su bebé Y a su esposa Ritmo Latino Se llama el fantasma del amor El fantasma enamorado ¿Cum, cum, 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 ya? Vas aquí Vas aquí ¡Ya! ¡Halo! Esa noche Ya nos acompaña En Iriz Ya presente Es famosísimo Ya fue Un ser especial Esa es En el fantasma del amor Vamos a la familia Islas Anche Toda la gente del Chingla Guapa Esta noche es un saludo especial Con música sonida para bailar Saludos desde Papatla Esa es la historia de una pareja Están enamorados Esa noche saluditos gente bonita de Hidalgo Esa noche Gaby Valle Ya nos acompaña Venga para la familia Salvaña López Un accidente de Guamantiquita la bella Con el señor que distingue Un saludo de su cuerpo Y al darse cuenta Que a mi ha muerto El lloro pobre En el fantasma de la mano Esa noche para Martín Ya no fue Un saludito carnal sí señor A ver Que cuida Por eso Esa noche la gente de Reynosa Tamaulipas Una raza en la mano A la mujer más bella De la tierra A la Sonia Con mucho mucho Amor De parte de Armando Hoy con quien Esa noche la música de Ternura Esa noche la música de Ternura Todos los desconocidos en la Rusia Ya llegaron Todos los desconocidos Esa noche la famosa Rusia ¡Ven a la guitarra! ¡Ven a la guitarra! ¡Ven a la guitarra! Esa noche Todo completo por favor para Los hermanos Sánchez Hasta Santana California Esta es la historia ¡Eso no seas malo! ¡Junta a una pared! ¡No seas malo! ¡Dice el sonido! ¡Éxtase! ¡Esta noche! ¡Ya nos acompaña! ¡Nunca imaginaron! ¡Esa noche es sólido! ¡Éxtase! ¡Ya llegó! Un accidente En el fantasma del mundo Elaborado Elaborado Salió de su cuerpo Y al darse cuenta Dice el sonido a Eduardo Dómez Desde San Lorenzo De San Lorenzo De Pati Salsa A la iglesia Es el ritmo latino Ya no puede ir de más Cepillita Records Internacional Ponkis Producciones Hoy contigo Dice el sonido El Morse El Foro el alma del amor ¡ sajaos para la familia Aguilar! Esta noche nos acompaña Это una vez que llegó Este es el tiempo jen a todos los machtioneros Por eso Esta noche nos acompañan El Dependalco La Presente Carriz Bivichemon Betove Chavelo La remind Oye, Martínez Hernández ¡Vale! ¡Es una triste historia! ¡Vamos al amor de mi vida! ¡No sé dónde chingados el sal! ¡Anual Sánchez! ¡Se cago en Inove! Ritmo Latino ¡Ya sabás! Esa noche, su gran amiga Gretel Su pequeño Dere Siempre apoyando a Ritmo Latino ¡Gracias! Ritmo Latino ¡Gracias, amiga Gretel! Bueno, pues le damos un saludo especial Antes de pasar por su panso El micrófono, la sonido fantasía Amigada amiga Gretel, un saludo especial Espero que estés bien, amiga Espero que te encuentres bastante bien Estoy escuchadito, así que un saludo especial Seguimos avanzando, sonido fantasía ¡Fantasía! Bueno, pues avanzamos hoy, en esta tarde Vamos a seguir, vamos a seguir con todos ustedes A la gente de hoy Hoy vamos a estar tratando de mandar saludos Estamos un poco nerviositos hoy, en esta tarde Bueno, pues en la carretera Pues un accidentito muy fuerte Nos andaba tocando igual Pero aquí estamos Aquí estamos con ustedes Por eso estamos algo nerviosos hoy En esta tardecita Vámonos adelante Vamos a continuar con la música El número que nos dice hoy ¡Vámonos adelante, vámonos adelante con la música! Porque seguimos adelante con ustedes Para que ustedes sigan disfrutando de la buena música Allá en casita Vámonos adelante porque hoy Estamos aquí con ustedes ¡Vámonos! Y en el ritmo viene el sabor ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y dice Esto se llama Sin pensar me enamoré de ti Y dice Saludos para la banda de la presa A vos nos es el rimo y el sabor hoy Dice para toda la bandabanía Desde Tlaxcalita a la Bella Siempre con quien Oliver Fantasía Ya presenta toda la monarquía Hoy en esta tarde Un saludito desde Puebla Para toda la familia Miriam Miriam del Valle Desde Chalico Hoy ya nos acompaña ¡Vámonos a este ritmo sabroso! Dice para el Carlos El Giovanni Y para la soledad Hoy con Fantasía Un saludo para mí Oliver Para toda la banda Mani Manía De la 3 de mayo Ahí está por ese Oliver Para chicos saludos Para todos los amores Los amores de mi vida S. Johan Lile Axe Fabián Aki Yautepet Morelos Hoy nos acompaña Fantasía Los chamacos pervertidos El famoso Luqui Lalo Gran familia mexicana ¡Vámonos a este ritmo! Ya llegó El Conejo El Loco Adams Tenancito en la salida Hoy con quién Fantasía Un saludo Para los niños infieles Desde pequeñita La Bella Ese Vaca Ese Beto Ese Loco Esos Bobby Y todos los que faltaron El sello de quién Fantasía Un saludo Un saludo para Que no beba Eso de parte de su esposo Alfredo Galino Con todo cariño Vámonos Vámonos y dice Para el Carlos Y sus amores Soledad Con mucho amor Adictos a quien Fantasía Vámonos y dice Para ese Ador Para ese Ador Ese Ray De parte Para el Parra El Pequeño Arturo La Bandota Del Barrio En Cholanda Es Eter Y siempre con quién Fantasía Y a su tema Del cielo cayó Un enano Con una rosa En la mano Y en la cara de pétalo Decía Mi amor Cuanto te amo Manuel Sánchez Hasta Chicago Vámonos y dice Para la mamá De mi novia Que está hermosa Ahí está para la suena Que hoy en esta tarde Vámonos adelante Vámonos adelante Con ritmo latino Aquí está Ritmo latino Con cumbia La música es el alma De todos los pueblos Un pueblo sin música Es un pueblo sin alma Para los dos Disculpa a la gente Que de repente Se nos pasan los saludos Lo vamos a bastante Rápido Así que Un saludo Especialmente Para Por supuesto Se tinda flores Con el tema del piropo Ahorita te complacemos Saludos para Guzmán La chapulina Y por supuesto Las cabezonas A cabrón Un saludo dice Juanis Villalobos Hola saludos Tepango de López Panteoneros Con el sello de casa Por supuesto Ahí está Ritmo latino Hola Gonzalo Mi chica latina De casita Le enviamos un saludo especial Ya se nos estaba pasando Dice San Juan La familia Vázquez Garrido Un saludo especial Saludos a El Cristo el Chino El famoso Cheques Un saludo para la familia Ruiz Pérez sonido Con el original Por supuesto Un saludo especial Nos habla cuando Se está cantando El grupo amigo Caja Pues es que no manches Somos sonideros Nos dedicamos a esto Así que Pues La racona Es 100% sonidera Y los sonidos Bueno más que nada Los que nos dedicamos A los sonidos Pues tratamos de mandar Los saludos Y no imagínense Nos van a echar un chingo De broca Bueno Vamos a complacer esta noche Cun 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 Vamos a complacer A la banda Que como le gusta Este número También le vamos a dar Un saludo especial Al estado técnico De sonido Los quiz Los chocomangazos Así Y el pichi Este sonido El pichi mango Petaco Ritmo latino Vamos a pasar Ritmo latino Esa noche el piropo ¡Óbrale! Para complacer a la banda Esa noche Toda la familia Rivera Cruz Querétaro 100% sonideros Ritmo latino En el piropo Esa noche Venga para Carlos Y su amor soledad Hoy con quien Hablas del lombo Conmigo un besito ¿Cómo dice? Toda la invitación P.E.H. Colonia Guadalupe El famoso franco Hoy y siempre con quien Ritmo latino Vamos a gozar Hasta San Miguel Y hasta Pultepec La mujer de Reina La gana Cun 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 ¿Cómo dice el número? Si te digo te quiero En el famoso puerto Toda la banda De San Luis Potosí 100% Kinshaw Camerona y Pechona Venga el piropo Cun 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 Ya Venga el piropo ¡Óbrale! Esa noche Para complacer a la banda Raconera Venga la chichara Para los Scrapies Boys De Coyuca Venga la chichara Esa noche para ustedes ¡Óbrale! ¡Óbrale! Que suena la chichara ¡Óbrale! ¡Échale sabor! Esa noche el famoso peluche Raúl Hasta Toluquita la veña Con la voz ardilla Esa noche con la voz ardilla Si te digo que no quiero Si te digo te quiero ¡Óbrale! Si te digo no puedo Si te digo te quiero En el pecho Un salón pues Gracias 100% solidario Conmigo que tienes Ya nos acompaña Gracias Ya nos acompaña la pequeña y a veces Es un piropo Esa noche va a haber conocido a uno de los hermanos El pequeño ángel, el disco de los joves Es una banda cachonda, machuca y algo Vamos dice, usa toda la banda de cabeza Y Coca-Cola, Vallejo Vamos a cobrar la publicidad Venga para la gente de Zacatango Las caritas siempre con Oliver Labón Esa noche, Kenia Montiano Ya nos acompaña Kenia, gracias Kenia Es un piropo, ya llegó la monarquía Es un piropo, para los pollitos Esa noche está maldito del monte Las caritas siempre con la monarquía Maritos de Valle, todos los huevos de Chaco Sí señor, hermos de guerra Esa noche, venga para los garros, los plus Allá en la colonia, 12 de marzo Los currenes, el bulevar Ritmo Latino Ya son, esa noche Un saludo Oliver, así como no para toda esa bandita De la 13 de mayo, Sánchez Soriano Juan Ritmo Latino Se va, esa noche el pinopo para seguir avanzando Sónido Fantasía 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 Bueno pues vamos adelante, vámonos Mandando saludos, dice Dice, quiero dedicarle una a mi novia La rola de ayer Oye mujer, complácenos con esa Sí o no Bueno, ahorita a ver si mi compadre Mientras no lo busca Bueno pues vámonos adelante Dice para el peluche Raúl Esa, vampiromeña De Toluquita la Bella Apoyando a quien Hoy Fantasía Para la gente de Bonita La gente bonita del Valle El Valle de Bravo México Hoy también Fantasía Vámonos adelante con la música Y el sabor Y el sabor Vámonos y dice Este tema es especial Hoy en esta tarde Paraíse Reyes Que hoy nos acompaña Vámonos y dice Para el peluche Y Raúl Ese vampiromeña Es de Toluquita Vámonos y dice Agua de mar, agua de río Ritmo latino Queremos que seas nuestro padrino Ese peluche Y Raúl De Toluquita la Bella Dice saludos a la vez Saludos a esta estrella Para el Azteca Es hermanos Hernández Oye y dice Estamos en España Escuchándolos Los sabrositos Del sabor Malditos buenavos Y sus amores Ya en el Ayame San Pablo del Monte dice Fantasía Dice para Alex Salas El Richard Adriana Y Omaris Es de Tlaxcala Las Calitas Hoy en esta tarde Dice Dice para Esos todos Los saludos Eso de parte de José Un saludito Para la Rosa Esquivel Desde Reynosa Tamaulipas Está saludis Hasta saludis Porosí Con mucho cariño Y dice Desde Santa Cruz Iscotla Puebla Para el Owe Esto se llama Eres mi toco Una noche muy oscura Un salud para La chiquis Gutiérrez Hasta Isla Huaca Estado de México El saludo Para Javier Flores Vámonos y dice Con todo el sabor Hoy en esta tarde La presencia de Vamos a despertar Estar 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 Mi corazón Por ti vibra Amar Eres un gran Llego El alma Casi me roba Parar Quiere estar Junto a ti Esto se llama Eres mi todo Y dice Vámonos desde el sabor De esta tarde Y dice Dice De mayoralgo Esos chicos Los chicos sonideros Esos El Benja El Luis Jenny Y toda El barrio Pico Hoy en esta tarde Esto se llama Eres mi todo Y dice Dice para mi esposa Mari Isabel Vámonos hoy en esta tarde Vámonos hoy en esta tarde Fantasía Es el lume y el sabor Hoy en esta tarde Dice Un saludo para Chávez Un saludo para Chávez Y toda la familia Cordel Romero Hoy ya nos acompaña Vámonos ya se va el tema Eres mi todo Hámonos hoy en esta tarde Hámonos ya se va Hámonos hoy en esta tarde Hámonos hoy en esta tarde Un pueblo sin música Es un pueblo sin alma Buenos amigos nuestros A la gente que nos escucha Por allá Bueno pues por la zona De Sí por supuesto De Guadalupe Victoria Vamos a estar allá El día sábado Por supuesto En Máximo Cerdán Allá nos vemos Completamente en vivo Y a todo sabor Para la gente que nos pregunta Que cuando vamos a estar Por allá Vamos a estar en Máximo Cerdán Panex Santa Richard Adelina Yomani Saludos a Betzadeh Aquí reciente Por supuesto Mañana Hoy nos acompaña Y eso es todo De parte de José Un saludo para Rosas Gimel Sí por supuesto La Verde Desde el Reino Santa Paulita Pasas a San Luis Potosí Con mucho cariño Y Sam Un saludo A Santa Cruz El Chontla Puebla El famoso Hogwell Un saludo para Chiquis Gutiérrez Saludos a Sam Es la Huaca Estado de México Saludos a Monse La gente de Mayorazgo Esos chicos sonideros El famoso Ovejas Luis Para Jerry Todo el barrio MK6 Saludos a Las chiquis Gutiérrez El Cárquides De Toluca De parte de sonido Sonido ¿Quién? Ritmo Latino Vamos a pasar Pagados mal correspondidos Se llama El Cobarde Escúchalo Esa voz Esa voz se va a recordar La música de atentado Internacional Morale 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 Cung, 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 ya Venga las guitarras ¡Hola! La Swimmy, el 91 ¿Cómo dice? ¡Órale! ¡La quiero, la quiero, la quiero! ¡Esa noche! ¡Otiza! ¡Saludos con mucho amor! A mis amores, y a mi mi pequeño, pero a mi, mi hermanito, mi hermanito, San Pablo del Montes nos ha dado conmigo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Cierto! ¡FEMA! ¡Y si un amante hablado no le puede traer, ¡Lacate Rosa! ¡¡La Puede traer a la Conocer! ¡Familia Hernández, Rosas de San, Santa Cruz, ¡Solta! ¡Esa noche no se acompaña, gracias! ¡Veajos para el Willy! ¡Ya nos acompaña el Willy! ¡Hasta el Barrio Palabras... ¡Cañadas! ¡Desistente! Digo que no, aunque me voy, me digo que no, aunque me voy Esa noche, esa noche, desde el Distrito Federal En un salidero conmigo Todos los bichos y los bichos Esa noche, todos los bichos van a tener Recanteando Aunque me voy, a todos acompañarnos al revivo San Juanito de Morro Yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero Cumbia Venga la cita Esa noche Todos los Budas en la Líder Budas en la 25 Esa noche nos acompaña Once Esa noche, Alfredo Flores Esa noche, el famoso Ganso Ya nos acompaña, gracias Todos los dragones, gracias San Francisco, Notimbo, Can El famoso Pansón Hoy plazando en la Rajona Pueblita Esa noche para mí Y sus malditos Ruta 65 Están excursionando en Xonaquita la Bella Esa noche Saludos a la Chayo El famoso Chayo Mándame un saludo para todos Con el número Y el sabor que ya tenemos listo hoy Vámonos y dice Esto se llama el primer beso Con mucho sabor y dice Entre calles y callejones La pura raza loca La pura raza loca El sudeño 13 Hoy ya nos acompaña Dice saluditos para El mocho, el niño, el güero Desde Guadalco Huelco toca Hoy en esa tarde Con mucho sabor Dice si me pueden Con placer con la canción De Te quiero Arboys Con todo cariño para mi esposa Que la amo con todo mi amor Vámonos y dice Vámonos y dice Saludos desde Cancún S.G. Rojas Saludos para Los de Tehuacán El Mario Carlos Hoy nos acompaña Dice desde Monterrey Navarro S.M. Torres Saludos a la 100% sonideros Un saludo Para Monse Saludos para Monse Cerrado hoy nos acompaña Fantasía Saludos para toda la familia Napa Dice para todos los pachucos De la 35 Hasta León, Guanajuato De Canal 11 Vámonos y dice Ya venimos, ya llegamos Sureños de la 13 Raza loca Hoy ya nos acompaña Con esa Y drogas Pasando El vicio Vámonos y dice Saludos para M6 Por favor Vámonos y dice Es Sevilla Gómez Ya nos acompaña Fantasía Para el juego Hasta León, Guanajuato Canal 11 Vámonos y dice Para sonidos oe Desde Tlaxcalita la Bella De las calles De las calles somos De los barrios salimos Apoyarte En el malatino Y saludo Vámonos y dice Saluditos para Betzabed Hoy nos acompaña Para pocos Pero locos San Matías Cocoyota La familia mexicana Hoy Dice desde San Luis Potosí De ayer Y salvada Hoy nos acompaña Dice Saludos a Los locos De la avenida En Pachequita la Bella Desde Neza Hasta el barrio El barrio de Tepito Vámonos y dice Saludos a S. Brian Salazar Fantasía Esto se llama Esto se llama Donde estarás Ya se va el tema Desde Los Cabos San Lucas Baja California Para sonido Poblanino A Conilse Ya se va Bueno pues hasta ahí Ya está ahí nada más El tema Hoy En esta tarde Adelante Ritmo Latino Bueno pues Saludos caballeros Ya estamos a punto De retirarnos Así que vamos a presentarles El último tema Por supuesto Este programa Bueno pues hasta ahora La subimos Estuvo a cargo De Sonido Fantasía Y un servidor Muchas gracias A la gente que siempre Nos hace el favor de acompañarnos Desde Los Cabos San Lucas Por supuesto Saludos para todos los sonidos Desde Chicago Para Sí por supuesto Saludos para Toluca Y para el sonido corazón azteca Que hoy nos acompaña Saludos a mi esposa Sandra De Cuatro Vientos De Cuatro Vientos Y Xxtapaluca Esta noche Saludos para el pájaro De Oaxaca Saludos a Reyes Bueno pues vamos a dedicarles Este tema por supuesto A la gente Que por acá Leímos Sí A la gente que Por supuesto Le llegan los temas Y dicen Que se tiran pesado al bicio Esta noche Avanzamos con ustedes En este programa especial Avanzamos Son tantos días Que no duermo Y pienso en ti Preso en mi casa Y el silencio Por amigo Mientras el viento Va llamando En el cristal Una bonita salsa Para los salceros Esa noche Vuelve conmigo Vamos a disfrutar Y a escuchar Estas bonitas Melodías Para los enamorados En este programa Super especial Esa noche La salsa ¡Fue! ¡Fue! ¡Órale! En nuestra historia Hay algo Que no marcha bien Vamos a disfrutar ¿Dónde estarás? Saludos a Lloyán Pero aquí estoy Yaqueline Rosas Hola Yaqueline Un buen saludo Felicidades Gracias A las rojas Saludos para El Cancha ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío La salsa ¿Dónde estarás? Esa noche el sonido Corpus Genético Salud Buenajorto De parte del cuero Gracias Gracias El famoso Juan Luis Martínez ¡Órale! No sé qué hacer Si no estás tú Si no estás tú Venga para verlo ¿Dónde está? El conde ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? No sé qué hacer Esa noche para la ardilla Y nati muertos De historiadores Hoy nos acompaña Mi amor me espera Esa noche la salsa Romántica Y mientras tanto ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondo? Saludos a Teo La alianza Toda la gente regia De Monterrey En el Huesos 96 Huesos y su amor Andrea Su bebé que viene en camino Felicidades Toda la Manía Huesos Manía ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío Esa noche para Gaby La rol Mi bebé ¿Dónde estarás cariño mío? Esa noche Saludos a todos los ritmos La mano a Teo No sé qué hacer El príncipe de la luz De la salsa ¿Dónde estarás? Latimaniacos Ah, qué bonito nombre Cariño Ándale Saludos a Gabriel Palami Sí, señor Y aquí hay un Rosas Madre mía Que pinche tema Sí, señor De primavera Jesús, a la margará Que está viendo sus novelas Se la rifó con esa rola A su chocorral ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Un saludo con la mini El flaco hueso Sol El minio Yaigo Julio Aguita Solanas Santiago Chimalpa ¿Dónde estarás? No te encuentro Y ese colecito de cara Para el río latino Saludos Chiquitín El sal Esa noche el pez Todos los dudas El alíber Vanilloso Sonajita la bella Cierto de bella ¿Dónde estarás? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Los varía hermano el gangas! ¡Esa noche! ¡A mi carnalito el famoso gangas! ¡Allá en el distrito! ¡Los ha reportado el cabrón! ¡Inchi gangas! ¡El famoso Lemuel! Toda la banda locos de la avenida ¡Esa noche! ¡Mandan mis saludos a Lemuel! ¡Aisá! ¡Loritos! ¡Esa noche! ¡Padrón de San Pablo del Monte! ¡El famoso Paco! Toda la banda de... ¡Lacoyo! ¡Aigüel! ¡Con mucho amor! ¡A Andrea! ¡Que va a dar un hijo! ¡César Robles! ¡Saludos amigos de... ¡Maguay Blanco! ¡Istiquilpa! ¡Hidalgo! ¡100% rindo latino! ¡Gracias! ¡Alex Pérez! ¡Saludos a Oscar! ¡Y Manuel! ¡Ya están llegando! ¡Sí señoras! ¡Chicago y Linoid! ¡Órale! ¡Órale! ¡Én mi preferida! ¡Dónde está la familia Nava! ¡Utierras desde Tuluca la Bella! ¡Esa noche! ¡Saludos a Oscar! ¡Manuel! ¡Oye! ¡Y un dolor en mi corazón! ¡Sólido en su nación! ¡San Luis Potosí! ¡Los amigos de Silencio! ¡Sigo esperando! ¡Sigo esperando! ¡Urale! ¡Ardilla, Nati, Diego, Mille, Peña, Leslie! ¡Cuartos historiadores! ¡Hoy contigo! Ritmo Latino ¡Hola, pasados y compañeros! Esto es todo por nuestra parte Muchas gracias Sonido Fantasía Sonido Ritmo Latino Como ya lo saben De Siete Ocho Aquí Por supuesto Desde las instalaciones De La Rancón A Ciudad de Puebla Así que nos vemos El sábado ya Por supuesto En Máximo Serrán Con mis canalitos Y bueno Pues hoy les quedamos más A la gente de Las Calita Pero vamos a mandar A mi Gallo Ahí al Calilón Para ver con el chica A ver cómo le va a mi carna Así que Nos vemos el sábado Y nos vemos el próximo lunes Aquí en La Rancón Nos vemos el lunes Adiós Adiós Adiós